dime algo dime la verdad pero así la verdad rotundamente la verdad a ti en la cama que preferirías un negro un cholo un colorado o un indio y carajo alegra el whatsapp pero que te puede dar un negro que no te dé un indio que sería que tiene el negro que no tenga el cholo más sabrosura más sabrosura sólo es más caliente más caliente que no más le haces al negro lo que quiera en serio a ver y me lo puedes mostrar a mí porque no vamos a hacer aquí una práctica tengo la siguiente pregunta en la cama tú que preferirías una negra una chola una india o una colorada una morena una morena braza morena una negra tuca por qué razón una negra tuca una una negra de tuca puedo hacer esto pues como la coja ver como la coge tú 4 si usted estuviera en la cama con quien preferiría acostarse con un negro un indio un cholo o un colorado que tiene el negro que no tenga el indio el cholo y el otro a ver dígame usted no sé me dicen que los indios los cholos vuelen feo no sé por qué nunca los he tenido los indios los cholos huelen feo dice mi amiga usted ha olido a un indio por eso le digo nunca los olivos sólo escuchado cierto que usted le gusta la pieza grande usted me conoce para que diga no pero si usted me está diciendo que le gusta el negro pero yo supongo eso no todo negro no lo tiene grande no todo negro no lo tiene grande te gusta este vídeo entonces suscríbete aquí a mi canal para que estés enterado de más vídeos igualitos a este y si este vídeo llega a más de 5 mil likes entonces subiré una segunda parte ya sabes suscríbete y dale ese enorme like y vea aquí me encuentro con mi panita grandulón pie grande como te llamas mi brother river quiñones en la cama tú que prefieres una negra una india una chola o una mestiza una negra por qué razón las negras a ver cuéntame que las negras son bonitas pues y somos de aquí a emeralde ya pues tienen todo todo como nos gustan los esmeraldeños y que más tiene una negra que no tenga digamos que no tenga una colorada ya que la negra tienen ese swing ese que se mueven bailando salsa reggaeton todo eso la salsa choque tiene las negras claro eso sí y hablando de coloradas mira me encuentro aquí un colorado qué tal para cómo te llamas tú miguel miguel cuántos años tiene miguel 18 estudias en la pusese no y entonces qué hace por acá pagando 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 te hago la siguiente pregunta en la cama tú que prefieres una negra una india una colorada o una chola una negra por qué razón las negras lo hacen rico pero qué tiene la negra que no tenga la india que son más ruedas o más tucco y cómo la coge la negra ya pero demuestra como la coge del pelo para agarrar las sombras de la y suponte que la tienes ahí a ver cómo la coge el agarro aquí la tengo ahí le doy duro pero como usted y mira aquí me encuentro una amiga que es guapa ver una vueltecita a ver la belleza cuál es su nombre mi amiga beti beti que arias cuántos novios ha tenido usted como cinco novios y de los cinco novios de que raza han sido en la cama usted que preferiría un negro un cholo un indio o un colorado por qué razón un colorado a ver nunca ha tenido novios negros ni solos ni indios no le gustan los cholos los negros y los indios por qué razón no le gusta que tiene colorado específicamente que no tenga el negro su forma de hablar como los colorados a ver cuéntame como los colorados normal pues no no así todos vandálicos ni nada cuántas peladas has tenido tú peladas peladas y unas cinco más o menos unas cinco y de todas ellas cómo han sido de qué de qué razas han sido mestiza una negra una india también en la cama tú qué preferirías tener una india una negra una chola o una colorada una negra por qué razón la negra porque me atraje bastante el color negro las mujeres negras y la raza negra y eso fue todo mis amigos espero que les haya agradado este vídeo le he hecho la pregunta tanto hombres como mujeres que le gusta en la cama mestizos negros cholos indios bueno ustedes ya saben lo que me han respondido si te agradó el vídeo ya sabes regálame ese súper enorme like y no te olvides suscribirte aquí a mi canal para que estés enterado de más vídeos igualitos a este yo soy walas da silva y nos vemos en un próximo vídeo